Hola, hola, ¿cómo están? Feliz sábado. Mi mami y yo andamos en At Home. ¿Dónde anda mi mamá? Acá anda. Mami, ¿dónde andas? Acá está. Acá. Vinimos a buscar una mesa que vimos en internet. Mi mamá me tiene muchas ganas de una mesa blanca y yo la vi y está en descuento aquí. Así que venimos a ver si la encontramos, pero no podemos dejar de ver cosas y nos paramos en cada estanque. No llegamos. No llegamos a la mesa. Miren lo que acabo de ver. Ya saben que estoy traumada con estos scallops, con las onditas. Está en 21. Esta es la colección de Grace Michelle. Ya saben que me encanta esta diseñadora. Tiene cosas súper bonitas. Y bueno, miren, aquí está. Le enseño. Ando con el celular, chicas, porque me traje la cámara, pero no trae memoria. No trae memoria. Miren, acá están estas. ¿Se acuerdan que les dije que quería unas así? Y estas son exactamente las que quiero, pero son muy chiquitas. Muy, muy chiquitas. Y aparte tienen esto arriba. Siento que no le va a quedar a mi lámpara. Pero bueno, les enseño lo que hay. Hay cojines bien bonitos. Miren esto que tienen el... ¿Qué es, mami? ¿Crochet? No, imitación crochet. Imitación crochet. Como las... Mis cortinas. ¿Verdad? Sí. Es esto, miren. Los mueblecitos blancos, los jarrones morados. El encaje este se lo venden ahí en Parísima. ¿Y está barato? Sí. Sí. Sí, es muy barato. Miren los jarrones morados con flores. ¿Ya los viste, mami? Moraditos con estas flores. Bien, bien coqueto. Miren, cómo ponen con los... ¡Mira, mamá, los pajaritos! Ella, esta diseñadora, tiene mucho de mis mentados pajaritos que me dices tú. Que la copa, mira. Es que pues todo es así como muy... Viene mucho a lo lindo. Muy romántico. Pues en primavera se usa. Acá tiene la canastita con... ¿Cuál? A ver. Ahí te está hablando la idea. Oh, la canasta, ¿verdad? Con la... Con... Pero él, la planta. Pero por qué empada, porque metes cualquier macetita. ¿Por qué cosa? ¿Eh? ¿Es esa? Es esa, es esta. Sí, está bien bonita. Sí, está bien bonita. Bien, y mira, sí está en clearance, mami. Dice, bueno, aquí dice $3.29, pero yo la vi en $2.47. Pero deben de tenerla... Pero esta está rayada. No sé. ¿Por qué? Ay, qué bonita las sillas. Para... Para afuera, ¿verdad? Mira, parece... Tirándole al de Memo, pero claro. Al bejuco, ¿verdad? Pero tirándole a la forma de silla. Sí. Está muy bonita. Está muy bonita. Esta era la mesa. Mira cómo tienen las sillas. Pero no, se nos hizo muy chiquita. Mi mamá quiere un comedor para su casa. Una mesa. O sea, ¿se acuerdan que yo le di las sillas blancas y... Pero no se le hace muy chiquito. Entonces, pues vamos a ver después. ¡Feliz domingo! ¿Cómo están? Vinimos a un lugar donde nunca habíamos venido. Grepbine es el centrito... Creo que como el centrito histórico. Aquí hay un tren y está muy bonito. Miren, están unas estatuas. Aquí están unas estatuas. Están muy bonitas. Venimos toda la familia. Ya mi mami se va mañana. A ver qué vemos aquí para pasear. El día está muy bonito. Muy, muy bonito que está el clima. Ya está el moch allá. ¡Vámonos, Amor! Ahí viene este. Vámonos a la sombrita. ¡Ah, ya! Esta es la terminal. Y aquí es donde sale el tren en Navidad. Pero se acaban los boletos bien rápido. Se acaban como en Julio. Miren, ese es el tren de Grepbine que sale en Navidad. Ahorita también está saliendo. ¡Ay, yo pensé que iba a salir el otro! ¿Ese qué? Miren, ahí está el tren. Algún día nos vamos a subir a ese tren de Navidad. Ojalá que este año sí podamos encontrar boletos. Y acá está la estación. Sí, pues todos. Todos. Más bien, obviamente, para que mucho durante... ¡Qué hermoso! Durante las guerras. No, y esa imagen... Esa imagen tanto que les dice a mucha gente. Ella lo vivió. La maleta, qué bonito. ¡Qué hermoso! ¡Estéfano! ¡Chorro! ¡Todo! ¡Chorro! ¡Ay, ay! ¡Ah, para que rentes como para un baby shower o algo! ¡Mira, Aurora! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué hermoso! Es que mi mamá encontró este lugar que dice... Que es como para que lo rentes, ¿verdad? Para eventos. Para eventos. Miren las sillas, qué bonitas. Es un restaurante. ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Que mira todas las... Pero no se ve nadie ahorita. Miren la carroza funeraria de antes, ¿verdad? Carroza y la carreta. Muchos bebés morían. Hasta que apareció la cesárea, ¿verdad? O sea, este era el fin. No, no era por la cesárea. No, no. Hasta que apareció la cesárea y empezaron a salvar a los bebés. Porque muchos morían en los partos. Sí, porque se atravesaron. Pero también otros morían a los dos años, tres años de enfermedad. ¡Hola! Dime, tía Yoya. Tía Yoya. ¡Qué favorita! Me dice. Oigan, qué bonito aquí, miren. Es un teatro o un cine donde puedes venir a ver películas. Bueno, eso me dijo mi hermano. Miren, un cine de antes. ¡Ay! Qué bonito. ¡Qué bonito! En Grepevine. ¡La taquilla! ¡La taquilla! ¡Close! ¡Ponete, Pedro! ¡Ponete! ¡Una, dos! ¡Ponete, Pedro! ¡Qué padre! ¡Ponte, bebo! ¡Ponte, bebo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cómo es! Sí, sí la vi. Sí la vi. Miren la cabaña, aquí aparece una cabaña antigua. Aquí aparece una cabaña antigua, bien bonita. Vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer. Si vende, dices que hay un food. Si hay lagarto, ¿quiere el lagarto o no? Sí. Ok, ahorita dice que si hay lagarto, va a probar el lagarto. ¡No! ¡No! ¿Ve? ¡No! 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 Voy a tomar un poco. ¿Y Elena? Yo estoy con Elena. ¿Elena? ¿Tú crees que ayudarte? ¿Tú poder? ¿Quién trae Elena? Ok, necesitamos pasar. ¡Espera! ¡El tren se ve! ¡El tren! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¿Quiénes? ¿Ahorita vienen? ¡Los del tren! ¡Nonita Mimi! ¡Ya se va Mimi! ¡Ya se va Mimi! ¡Romeo! ¿Ya te despediste de Mimi? ¿Ya te despediste de Mimi? ¡Ya se va! ¡Aurorita! ¿Ya te cambiaste? ¡Ya se va Mimi! ¡Ya se va! ¡Ya se va Mimi! ¡Ya se va Mimi! ¡A Monterrey! ¡Ya se va! ¿Eh? La sal. La sal y la pimienta. Ya se va pimienta. ¿Dónde está Mimi? ¿Ya te vas? ¡Ya te vas! ¡Ya te vas Mimi! ¡Ya te vas! ¡Pórtate bien! ¡Pórtate bien! ¿Ok? ¡Pórtate bien! ¡Muchas chicas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Mimi? ¡Qué tan bello eh? Ya se va mi mamá chicas. Ya hoy es lunes. Ayer ya nos despedimos todos. Fuimos a pasear. A lugares que les mostré. Fuimos a comer muy rico camarones. Pero ese lugar no se los grabé. No sé por qué se me olvidó la cámara. Pero ya ahorita nos vamos a despedir. Acá está el bombón. Ya tiene los ojos raros. Hola, hola, hola. Ya nos vamos a despedir. Porque ya hoy se va mi mamá. Se va Mauricio, Mimi. Y pues bueno. Ya estuvieron aquí dos semanas. Espero que pronto vuelvan. A ver si vuelven en verano. Y ya nos volvemos a ver. ¿Es verdad que vas a quedar en las vacaciones conmigo? O tú te vienes a quedar todo el verano. Y se me haga cierto. Todo el verano te vienes a quedar. ¡Muchas preciosas! Te disfruten mucho, mi hijita. Mucho que te disfrutamos. Mucho y yo. Lo que me hizo de satinar. Te quiero, te quiero. Hoy te quiero más que nunca. Ay, gracias. A ver luego cuando me hablas por teléfono. Un abrazo a tu abuelo Huicho. No, 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 ya no. Ay, amaya te haces calles de ahí. No, 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 no crezcas tan altosa, no. Tan altosa, no. Ay, amaya. Ya me veo. Y con todo lo que te puedo decir, te puedo agradecer tanto. Sí. Eres muy bien. Bueno, pues igual es que el bus ya te patea. Sí. Y te vaya muy bien, hermano. Nos vemos bien pronto. ¡No, que te despidas de él! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡De él no te despides! ¡Ah! ¡Ah! Por primera vez. Fuiste un perrito muy bonito. Creo que de todos te portaste mejor. ¡Ah! Ya se va, abuelita. La vemos muy pronto. Sí, muy pronto. Voy a regresar. Y ya se vó. Y ya se van aơ. Y ya se da menos lo que te patea.